El proyecto se llama Biosia Líquida y consiste en la detección de biomarcadores circulantes relacionados con el cáncer particularmente. Actualmente, gracias al avance de las tecnologías, somos capaces de detectar biomarcadores en sangre en unas concentraciones y unas cantidades muy, muy, muy bajas. Esto nos ha permitido desarrollar nuevos paneles de diagnóstico y de pronóstico y lo que hacemos en el grupo de investigación es desarrollar este tipo de ensayos que, de una forma no invasiva, podamos hacer un diagnóstico más precoz, un seguimiento de la enfermedad y una monitorización de la eficiencia de los tratamientos farmacológicos. Actualmente, somos capaces de identificar no solamente la proveniencia del tumor y la existencia del tumor, sino qué tratamientos son más efectivos. Esto es muy importante en esta época de la medicina de precisión que permitirá identificar no solamente pacientes con cáncer, sino qué tratamiento le viene mejor a ellos. Gracias. 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 Gracias.